Él es un digno representante de una dinastía musical que en base de esfuerzo y talento ha logrado consolidarse con su estilo propio. Damas y caballeros, en el extraordinario de los sábados, Rafeli Rosario. Te pasan los días volando bajito, amar es tan lindo. Te pasan los días volando bajito, amar es tan lindo. No hay nada en la vida que sea más bonito, te sientes querido. Te pasan los días volando bajito, amar es tan lindo. Como nací amores, te ponen lloritos y hasta me comportas. Como muchachito, como quinceañero, mi amor te lo digo, amar es tan lindo. Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan las guías, todo tuve esa alegría. Amar es un credo, no existe en verdad. Amar es tan lindo, si tú lo vivieras. Cuando nos enamores, es cuando descubres que amar es bonito y es un regalito que Dios nos ha enviado. Lo dulce y lo amargo, amar es tan lindo. Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo tuve esa alegría. Amar es un credo, ya no existe en verdad. Amar es tan lindo. Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo tuve esa alegría. Amar es un credo, ya no existe en verdad. Amar es tan lindo, si tú lo vivieras. Amar es un credo, ahora tuve esa alegría, las vegas, caball Arias de Rojo. Seguí, seguí. ¡Qué chévere! ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! ¡El heredero! ¡El niño de los jóvenes! ¡Qué consuelo! Cuando tú te enamoras, te pasan las horas Te pasan los días, todo es alegría Amar es un credo, ya no existen pero Amar es tan lindo, si tú lo vivieras Tú eres rojito, te pones sueñito Caminas despacio, te pones bonito Camina de todo, te da risa Se desalegría, el mochi de Dios ¡Feliz Rosario! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si tú lo vivieras Si tú lo vivieras Oye, a la gente que me está viendo Yo soy un merenguero joven Con swagger Pero ya Frank, oye, en serio Yo creo que la República Dominicana Debe apoyar a talentos como nosotros Hace falta nuevos relevos en la música Y han venido muchos géneros Que han venido, como quien dice Quitando un poco al merengue Yo le pido a los dominicanos Y a la gente De los medios Que apoyen al merengue El merengue es parte de nuestra cultura Tiene 150 años Y hay que apoyarlo Un aplauso para el merengue, mi gente Un aplauso Yo soy Yo nunca me he doblado Yo nunca me he doblado Nunca he hecho salsa Ni he hecho otra cosa Yo siempre he hecho merengue Porque yo creo en mi música Y eso es lo más importante Este tema dice así Te presumo Uno de los temas que más le gusta a la gente Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un orgullo Ser tu hombre Te presumo Porque la verdad pareces muñequita Mi amor Y andes como andes Nadie te lo quita Te presumo Como un loco te menciona Todo el día Yo, 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 yo Yo te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Y yo, 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 yo Yo te presumo Te presumo porque eres para mí un gran tesoro, mi amor, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro, mi amor, y andes como andes, nadie te lo quita. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, que me fascina el saber que tú me quieres y deseas. außer caballón… ¡oh! contexto ¡oh! ¡oh! ¡GAB chinos! al r público chandada a chandada Calidad musical e interpretativa, Rafael y Rosario, bienvenido. Hola, hola a los muchachos de la banda, hola a todos, Rafael y, somos una banda. Contentísimo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Óyeme, fiel al merengue, me gustó eso, porque muchos artistas cuando los ingresos no llegan, se doblan. Tú sigues picando y haciendo merengue. Trabajamos, pero es muy importante, trabajamos, gracias a Dios. Y la gente tal vez no me vea en estos momentos, en muchos lugares, pero yo me mantengo trabajando en estudio de grabación. Voy a dar una primicia, yo voy a cambiar mi estilo musical, un poco más urbano, un poco más de lo que la juventud está consumiendo. Yo me acosté ayer a las 6 de la mañana, por eso estoy un poco disfónico con la voz, haciendo un palo musical contigo ahí este, el batallón. Pero bien. Estuve también con BK, y estamos haciendo algo bien chévere, confusión con un merengue electrónico. Pero es merengue, o sea, no vas a perder la esencia, porque ya que tú dijiste que no te doblabas. Claro, claro. Exactamente. Tú subes a los urbanos en un instrumental de merengue. Mambo, mambo. Exactamente, merengue electrónico. Pero bien. Lo que tiene conga, tambora, es merengue, y eso es lo que yo estoy haciendo, porque yo soy joven. Como yo soy joven, yo quiero hacer un merengue para los jóvenes, un merengue diferente. Y ayer me acosté a las 6 de la mañana. Wow. He estado todos estos días haciendo un tema. Tengo un mes y medio. ¿Qué? Claro que tú tienes, Nabel, siempre como un sabor arriba, como una vaina. No. Lo que pasa es que no sé. Yo se lo dije fuera de la aire. Cuando estabas ahí, no, lo que tú me hiciste fue perverso. Noté que tienes más calidad al momento de cantar, se escucha a un Rafeli más trabajado, o sea, muy bien, y has mejorado, o sea, desde cuando iniciaste hasta ahora. Exactamente, sí. Eres todo un artista, indiscutiblemente. Muchas gracias, eso es lo que estamos trabajando, gracias a Dios. Yo cada día le pido a Dios que me dé más fuerza, porque tú sabes que la música no es fácil, y mientras más pase el tiempo, yo quiero que mi música tenga más calidad. Para eso me he esforzado, y para eso, muchas cosas que me han tentado en la vida, no lo he hecho, para seguir trabajando, y me he puesto más para lo mío cada día. ¿Cómo casarte? Pero bien. Yo te he casado. Te he casado. Y me divorcié también. Ok, ok. Bueno, eso es una primicia, ven, espérate, ven, ven, eso es una primicia. No, es que, oye, es que no es fácil casar. Michael, venga acá. ¿Él tiene un letrero en la mano? Te quiero también. Mira, hay que felicitarme con tu permiso, Rafeli, antes de continuar. Para la India Canela, que está de fiesta de cumpleaños hoy. ¡Felicidades para ella! Y esta y mamía de Michael, felicitaciones, esa gran intérprete del Perico Ripiao. Perico Ripiao. Te veo bien. ¿Ese es soltero, Rafeli? ¿Estás soltero ya? Soltero, pero nunca solo. No me gusta la soledad. Vi tu tema en una película. Sí, en mi nuevo tema, discúlpame, que lo vamos a hacer ahora. Este es soundtrack de la película que manda, gracias a esa empresa que me apoyó, y a Fran Peroso, a Nácila Bogart. Gracias por el apoyo que me están dando. Muy contento de ser su soundtrack oficial con todo el video con Pedro Ruti. Muy bien. Mi gente, la hemos pasado. El tema es que tú estás trabajando en algo nuevo por ahí. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Como una producción. Ya lo sabes. Tienes que entrenarlo aquí. Exactamente. La hemos pasado muy bien. Discúlpame. Rafeli Rosario es lo que viene. Bye, bye. Hasta el próximo sábado. Chao. Sanana, Sanana, Sanana. Dale con amor, dale con amor. Rosario. Disculpame si estoy llamando demasiado, mi día es una estupidez, si no hemos hablado. Disculpame si llame el odio de tus padres, eso no sale hoy, amor. Si no puedo besarte, discúlpame si no te he dejado en paz, desde que te besé, una semana atrás. No puedo respirar, si tú no estás aquí, pero en este segundo soy feliz. Disculpame si no te he hecho mi adicción, mi mundo era gris y ahora se teó. Disculpame si no te he hecho mi adicción, mi vida es una estupidez. Pero hoy el universo amaneció. He enamorado de ti. Rosa, mi vida. Disculpame si estoy bien. Parqueado en tu esquina, hoy no manejes por favor, te llevo a la oficina, ya sé que me gasté. Disculpame si no te he dejado en paz, desde que te besé, una semana atrás no puedo respirar. Si tú no estás aquí, pero en este segundo soy feliz. Disculpame si no te he hecho mi adicción, mi mundo era gris y ahora es de neón. Disculpame si amas, me había amado así, pero hoy el universo amaneció. He enamorado de ti. He enamorado de ti. Disculpame si no te he dejado en paz, desde que te besé, una semana atrás no puedo respirar. Si tú no estás aquí, pero en este segundo soy feliz. Disculpame si no te he hecho mi adicción, mi mundo era gris y ahora es de neón. Disculpame si no te he dejado en paz, me había amado así, pero hoy el universo amaneció. He enamorado de ti. Mi amor, mi corazón, mi cuchillo. Esa maquita está. Sí, 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 sí. ¡Vamos allá! ¡Me liberé, me liberé! ¡Vámonos! Extraordinario continúa con su verano refrescante, ahora en versión tropical. Vota por ti famosa en Extraordinaria Tropical. El humor en las redes con Carlota.